Bien, y este miércoles se inicia el proceso de vacunación masiva en nuestro país. Algunas de las personas que tendrán que acudir a centros de salud para ser inoculadas en estas fechas son las mayores de 90 años. Queremos saber más de este tema y para eso vamos a tomar contacto con la pediatra e integrante del Consejo Asesor Vacuna COVID-19, Estefanía Pazalacua. ¿Cómo está? Muy buenos días. Gracias por hablar con CNN esta mañana, Estefanía. Hola, buenos días. Gracias por la invitación. Bien, ¿cómo ve este proceso que ya comienza el día miércoles con un calendario que está relativamente claro? Ahora se ha aterrizado la información en las distintas municipalidades, pero ¿cómo debiese andar por lo menos en los primeros días en cuanto a coordinación y a seguridad para las vacunas, Estefanía? Bueno, respecto a coordinación, sí entiendo que en las últimas 48, 72 horas ha avanzado mucho la planificación de parte de los ministerios porque realmente fue un poquito abrumador inicialmente conocer que estaban las fechas, pero todavía no existía esta planificación a nivel local. Por lo tanto, para los equipos que estamos relacionados con la vacunación fue un poquito difícil inicialmente, pero al final todos tenemos un mismo deseo que es vacunar en el menor tiempo posible a la mayoría de las personas y sobre todo en este momento a la población objetivo. Por lo tanto, sí, se ve de forma ya como más tranquila, esperanzadora además, por lo tanto, creo que no debería haber ningún problema, efectivamente, sobre todo con el tema que tú preguntas de seguridad, no, eso sí está muy bien definido, las pautas para ministrar la vacuna, los tiempos, eso sí está mucho más claro. Ayer con la llegada de otras casi dos millones de dosis de Sinovac, bueno, ahí se completan cuatro millones. La idea es en este primer semestre de 2021 haya más de la mitad de la población con inmunidad, a eso aspira también la vacunación que comienza el miércoles, ¿no? Sí, sí, es un tremendo desafío. Efectivamente, el gobierno ha hecho una buena labor respecto a poder adquirir entonces las dosis de vacunas desde el año pasado, ya se habían comenzado entonces las conversaciones y ya con la aprobación de Sinovac el panorama parece mucho más alentador. Pfizer ha tenido algunos problemas en producción y también sabemos las dificultades que pueden existir un poco en el despliegue de las dosis de Pfizer cuando llegan al país. En cambio, Sinovac, que tiene una plataforma mucho más tradicional, permite entonces que esta programación pueda ser más fácil de llevar y también entonces poder llevar estas dosis a lugares más remotos. Por lo tanto, creo que nuestro país tiene una tremenda ventaja porque además las personas que vacunan, todos los organismos que finalmente tienen que ver acá mucha atención primaria y también algunos vacunatorios privados tienen la experiencia necesaria para poder llevar esto a cabo, así que creo que en eso nuestro país está dando una muy buena elección y estamos muy esperanzados entonces de poder vacunar prontamente y también, bueno, llevar esto, hay que aterrizar esto, así que por ahora son poblaciones objetivos, pero claramente queremos que después sea toda la población la que esté inmunizada. Aún así, las cifras de las últimas semanas, Estefanía, han sido bien malas, ¿no? Seguimos con casi 4.000 casos diarios. El ministro París ha dicho que, y respecto a la gestión, que el país ha mejorado enormemente tras estar en una posición bastante delicada. O sea, a su parecer, sigue siendo una situación muy delicada en el día a día con las cifras que conocemos, con más de 100 muertos prácticamente diarios. En eso y en el contexto de vacunación, que parece ser una noticia positiva, pero también en medio de cifras que son alarmantes, ¿o no? Totalmente de acuerdo. Creo que, si bien uno debe dar señales de esperanza a la población y las vacunas precisamente a eso vienen, las cifras en este momento son alarmantes, sobre todo yo vivo en el sur, por lo tanto las cifras que yo miro todos los días no son tanto las de Santiago, sino que las de las regiones, los ríos, los lagos, la Araucanía. Y estas regiones lo estamos pasando pésimo, por lo tanto no puedo dar una señal de tranquilidad en este momento. Creo que se vienen las peores semanas en lo que va de la pandemia las próximas dos o tres semanas. Por lo tanto, las vacunas vienen a cambiar el panorama, pero sabemos que no va a ser algo inmediato. Obviamente van a estar protegidos nuestros funcionarios de salud y los adultos mayores, que son los más vulnerables. Y con eso, en el fondo, podremos batallar un poco mejor. Pero realmente el impacto de la vacunación no lo vamos a ver en las próximas semanas, que es cuando creemos que va a ser más difícil nuestro día a día. Así que el llamado es a por favor no descansemos, que las vacunas van a ser la solución, porque no lo van a ser, las vacunas necesitan tiempo para actuar. Y con este esquema de Sinovac es 0 y 28 días. Por lo tanto, recién las personas después de más de un mes van a estar inmunizadas y por ahora hay que seguirse cuidando. Eso iba a preguntar, dos en una. ¿Por qué las próximas dos o tres semanas, doctora, para usted son críticas en lo que se viene en cuanto a cifras? Y cuando ya debiésemos hablar de una inmunidad total, con las dos dosis, ¿no?, de las vacunas. Bueno, nosotros, al menos acá en Osorno, que es la ciudad donde yo me desempeño, hemos visto en la última semana casos diarios, 200 casos diarios, con un índice de positividad, como para llevarlo, para aterrizar la información, de más de un 10%. Con eso, uno ve que las próximas dos semanas todas esas personas que están recién saliendo positivas van a comenzar a agravarse y un porcentaje entonces terminará hospitalizado. Hospitalizado en un hospital que ya no tiene camas para ofrecer a la comunidad, camas críticas. Por eso es que el panorama es tan oscuro y ese mismo panorama yo sé que se está viviendo en otras ciudades aledañas a la mía. Por eso es que si uno dice, bueno, tengo tantos casos positivos que es un poco lo que está pasando en la metropolitana también y en otras ciudades del país. Si todos los días tengo un número X de positivos, de esos un porcentaje que varía 5, 10% siendo optimista, terminará hospitalizado. Entonces, eso en un sistema que ya está cercano al límite, hace que las cosas sean entonces bastante desalentadoras. Ahora, ¿qué pasa con la inmunidad? Se va a hacer un esquema de dos dosis con esta vacuna Sinovac, 0 y 28 días. Después de la segunda dosis, uno espera que más o menos dos semanas después ya se comienza a tener una buena inmunidad y esas personas entonces van a estar protegidas sobre todo para lo que uno quiere, que es la enfermedad moderada grave, aquella que te lleva al hospital, que necesitas oxígeno, etc. Por lo tanto, esas personas y solo esas personas van a estar protegidas. Todos los demás que aún no son vacunados siguen siendo susceptibles. Y además, las personas vacunadas pueden infectarse y transmitir la infección. Aunque ellas no se van a enfermar de manera importante, sí podrían seguir transmitiendo el virus. Por lo tanto, no pueden dejar de usar mascarilla, no pueden dejar de usar todas las medidas de autocuidado. Por lo tanto, llegar a una inmunidad colectiva, que es la que deseamos, realmente antes del primer semestre parece imposible. Usted, como parte del comité de asesor, doctora, cuando se priorizó la población para vacunar, está evidentemente el personal de salud y primera línea, pero en esto han quedado algunos fuera, por ejemplo, personal del SAMU, que incluso tienen traslados de pacientes COVID a distintas zonas del país. ¿Cuál habrá sido el criterio de dejarlo fuera? Bueno, la priorización fue asesorado por el comité que asesora las vacunas de inmunización, que es el KBI, que asesora el Ministerio de Salud. Pero de todas maneras, esa priorización siguió las mismas líneas que en otros países del mundo. Y se partió con la unidad de pacientes críticos, porque es una población que está muy expuesta, pero además son profesionales que son difíciles, muy difíciles de reemplazar, porque necesitan, ¿no es cierto?, una capacitación técnica bastante grande y, por lo tanto, cada vez que falta un médico o un tenso o una enfermera en una UCI, no es tan fácil de cubrir. Por eso es que se priorizó con unidad de cuidado crítico, pero actualmente, en esta semana, se busca inmunizar a todos los funcionarios de salud, tanto de los sistemas públicos como privados. Por lo tanto, SAMU también está contemplado en esta vacunación que va a ser masiva para los funcionarios de salud. Respecto a las cifras diarias, doctora Quillano, usted nos decía que se podían ir complicando en un par de semanas o en tres semanas más. ¿Eso lo adjudica a este permiso de vacaciones, mayor movilidad, época estival? Sí, sí, de todas maneras, creo que ha sido una suma de cosas. Nuevamente, yo no quiero hablar tanto quizá a nivel país, pero lo que ha sucedido al menos en mi ciudad, que todos los casos empezaron a aumentar después del 18 de septiembre, y no ha parado. Y lo único que uno podría sacar en conclusión, que desde esa fecha en adelante, lo que aumentaron fueron las reuniones sociales. Y los alumnos que terminaron su año académico, muchos adolescentes, adultos jóvenes que se comenzaron a reunir más. Y bueno, y el verano, por supuesto, que trae estas reuniones sociales, las trae más a la luz, ¿no es cierto?, y los permisos de vacaciones también. Entonces, creo que a veces damos un mensaje que puede ser contradictorio, porque yo lo hemos hablado muchas veces y uno lo entiende, también está el tema económico. Hay ciudades como Pucón que están pidiendo que lleguen los turistas, pero bueno, hay también uno de mirar esto a grandes rasgos, ¿no es cierto?, en Globo, y si lo que necesitamos es que la población se cuide, finalmente la salud es lo más importante. Entonces, creo que debemos parar estas actividades por el tiempo que pueda ser necesario. Quizá hay otras ciudades que están un poco mejor, y por eso quizá se puede privilegiar un poco el tema de las vacaciones en ciertos sectores más que en otros. En este momento, el sur no es un lugar donde uno debiera venir a vacacionar, porque realmente la situación es crítica. Entonces, usar el permiso de vacaciones es complejo. Hay gente que ha trabajado un año entero seguido, y lo sé porque yo estoy en ese grupo, pero creo que no es el momento. No estamos viviendo un año normal. Si las personas pensaban que el 2020 se acababa la pandemia, claramente no es así. Entonces, creo que debemos adaptarnos a la pandemia y no esperar que la pandemia se adapte a nuestras prioridades. Estefania Pasalacua, muchísimas gracias por haber hablado con nosotros esta mañana. Que estés muy bien. Muchas gracias, que estés bien.